KAMOKO EJ FATZO TIKERE AMAN AGUÑA MOJINGERETE TIKERE AMAN AGUÑA MOJINGERETE COSIA NANA MAIDO QUE SI SI ORE MOEGA MOAREJO SI O VEGA NO SERA QUE MAINGE MOAREJO SI O VEGA NO SERA QUE MAINGE TI GANETO MEAKA NEN GIGO KA ONDO DOKAITE DAN BETA EN E CUIGUA KEN ANDA DOKAITE DAN BETA EN E CUIGUA KEN ANDA MOMBO KORE IGURU NE FATZO HOGO ETE KERAR ERA NADA Música I GORUMO NANDIAR YENEN GADERIA AKOA GORUMO NANDIAR YENEN GADERIA AKOA Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!